Top Models by Mishara Fashion Show 2013 y también del medio internacional de la moda, tenemos a la diseñadora Josie Javier, que es una de las personalidades de la moda nacional más importantes de México. Y bueno, dentro de eso viene un equipo que no podría terminar 20, pero ya los conocerán mañana y es un gusto, muchísimas gracias. Será muy padre que estén trabajando con muchos chavos, llenos de talentos y con mucha energía. Pues eso habla muy bien del estado en el que vamos creciendo en cuanto a la moda. Bueno, si podemos ver también hay una gama muy amplia de patrocinadores, pues cuáles son empresas morelenses que deberían contribuir aquí en el estado. El día de mañana es el evento 8 a la noche por Pesardo y está ubicado en calle Rufino Tamayo, número 36, Colonia Camarillo. Top Models by Mishara Fashion Show 2013